El 19 de marzo de 1314, donde el último gran maestro oficial del temple pronuncia las siguientes palabras Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón Dios vengará nuestra muerte Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir Clemente y tú también Felipe, traidores a la palabra dada os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios A ti Clemente, antes de 40 días Y a ti Felipe, dentro de este año Y así el último gran maestro oficial de la orden del temple Emplazó a un rey y a un papa Al juicio de Dios Y se cumplió, ¿verdad Francisco? Se cumplió eso de todo con el amigo Nogaret Que fue el que diseñó entre otras cosas alguna de las torturas a algunos hermanos templarios Sí, se cumplió También en esto tenemos que tener la mente más abierta, ¿no? Claro, si solo vemos en Dios de Moley a un anciano guerrero Posiblemente dicen que incluso un alfabeto, bueno, eso es mucho decir, ¿no? Para llegar al orden del temple no creo que se pudiera hacer un alfabeto Pero bueno, nos basamos siempre en, bueno, es que los guerreros de la época Los novedores de la época se dedicaban a guerrear y no a aprender Para eso aprendían los que se dedicaban a los clérigos, ¿no? No tiene nada que ver, no La orden del temple también cambió en eso Era gente muy sabia Nacieron en Abadías Y mantuvieron esa formación constante todo el tiempo que duró la orden oficialmente Entonces Moley, pues posiblemente se dejara engañar Le engañaron o recibieron instrucciones Y nos dice, mira, esto, vamos a hacer un impas Y de momento nos vamos a esconder Y ocurre, decía mente abierta Porque un gran maestro de la orden del temple Entre todas también conocería el libro de Sabidur Adelante Y conocería la cábala Y conocería la magia egipcia La magia judía También la magia cristiana Porque existe dentro del gran maestro Yeshua, Jesús, el Cristo Dios para los cristianos Era un gran taumaturgo Y todo esto posiblemente lo conocieran Insisto Los grandes prebostes de la orden Entonces Dios de Moley perfectamente Podía haber mandado esa maldición Que el que crea en ella O pudo jugar con las energías Que el que crea en ello Pero claro, estamos hablando De una orden religiosa Y esas cosas Los energentes espiritual Se reconoce en esas vibraciones Sí, realmente él manda una maldición Más que una maldición Manda una sentencia Tendencia de muerte Que se cumple extraordinariamente En todos En todos ellos Y él, bueno, pues se fallece Claro, en la hoguera Junto con sus dos Más cercanos Sus de Nescal Sí, exacto Sus de Nescal, sí Tendencia de muerte